...que es una metáfora, ya que no ocupo lugar físico y por tanto no puedo viajar. Sí, afirma. Hora de tripular un ascensor submarino. ¿Es cosa mía o cada vez es todo más raro? Me estoy abriendo paso por capas de codificación, pero me llevará un momento tomar los controles del ascensor. Mientras me ocuparé de estos tíos. Lo siento, pero se me va el ascensor. Parece que tenemos un invitado esbo. Esa unidad emite un campo de seguridad NFC. Tendréis que acabar con él para acceder al ascensor. Voy. Sí, afirmativo. Siguiente. Me está dando una parísima. Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Marvel Avengers. Yo soy Magister Magus. Marvel Avengers para prisión. Voy a intentar hacer esta misión con la viuda negra para poder desbloquear. Bueno. Os voy a contar. He estado haciendo misiones con el personaje. He estado haciendo misiones en las que hablo de los personajes, de mi opinión del personaje. Donde creo que encajan en los tropos de grupos que hay. Y donde creo que... Y donde creo que... Bueno, también... ¿Cómo creo que encajarían en el caso de estas borras? Y donde creo... Que están quedando tanto en las películas como en este personaje. Pero para terminar lo de Natasa... Necesito hacer una misión. No se lo ha desconocido. En este caso... Necesito desbloquear dos habilidades más. ¿Me han ganado ya suficientes puntos para subir a nivel...? No. Oye, Jarvis. ¿Has preparado lo que te comenté? Sí, señorita Romanoff. ¿De qué habláis? Vale, Jarvis. Cuéntaselo a la comandante Healy. La seguridad de la red de IMA es menor bajo el nivel del mar. La señorita Romanoff sugiere conectar con la intranet del laboratorio subacuático. ¿Para qué? Ya lo verás. El caso es que... Eso. Estoy haciendo unos... Unos vídeos en los que hablo de cada personaje. Hablo de... Tonterías mías, por ejemplo. Donde encajan en un grupo de tropos. Donde se suele asociar a los grupos de personajes. O donde encajarían dragones y mazmorras. Ahora aquí. Los tropos en los que se basan. Aquí el doctor Ramos. ¿Puede oírnos alguien? ¡Debemos retirarnos! ¡Retirada! Dios me... Es uno de los científicos que buscamos. Voy para ello. Jarvis, además de nuestro otro proyecto, recaba información sobre para qué necesitan la prisión oceánica en los volcanes. Entendido. ¡Moveos al brazo! ¡Moveos al brazo! ¡Moveos al brazo! Adiós, muy buenas Los científicos están combatiendo más adelante en el laboratorio Pues debemos darnos pis No puedes derrotarme Muy bien, siguiente Me gustan las tonfas, me gustan las tonfas de... De nada Y me gusta también que es que puedan convertirlo más Que sea versión Bueno, como me va diciendo, perdón Que me he quedado ahí perdido en medio del flagor de la batalla ¡Eres tú! ¡Necesitamos ayuda! Voy para allá, doctor Gambo, resistante ¡No creo que podamos! Hace falta valor para plantarles cara a tus jefes Pero algo me dice que valdrá más fuerza que Maña Perdón El caso es que... Eso, estoy hablando de... Los científicos están detrás de una fuerza Mierda, que no se escape Perdón, perdón, perdón Es que me está costando Estoy tan concentrado El caso es que eso Que estoy hablando de... Tropos de... La inspiración de varios personajes Por ejemplo Hulk está inspirado en Jekyll y Hyde La Viuda Negra está inspirada en la Fue Fatal El Capitán América es propaganda viva El rol que tienen en... En el grupo Por ejemplo El héroe El láncer O el rival El rival El tío fuerte El tío listo El corazón del grupo Estoy hablando de ese tipo de cosas Tal vez no deberían haberlos avistado ¡Es la viuda! Seguridad de IMA Preséntense en la sala este Para entregarse de una al mercado ¿Altercado? ¿Qué ofensa? El enemigo derrotado El dios del trueno No se acobarda El serán ¿Se sabe hacer una cosa bien? El caso es que también hablo de... Cosas menos interesantes Por ejemplo ¿Qué me parece el personaje Dragonismo y Mazmordas? ¿Cómo pienso que se ha implementado El personaje En las películas En los cómics? Eso es todo Amigos Algún cómic he visto Pero Los cómics suelen influir a las películas O sea que si hay un... Una polémica Pues sí Estoy... Voy a estar bastante implicado Como pasa con el personaje de Kamala Khan Y... Los inhumanos Y los mutantes Y como los inhumanos Están Intentando reemplazar A los mutantes O al menos hace unos años Estaban intentándolo Ahora que Disney tiene a Fox Ya no lo hace Y de como funciona este juego Que funciona muy bien Excepto por un personaje Que ya he hablado de... He hablado de Hulk He hablado de como... He hablado de como Hulk Tiene en vez de... En vez de tener un botón de... En vez de tener un botón de... Ai Puede que te quedes de piedra Néstor me tiene a comer Rebaño Ahora está bajo la protección Vale Gracias Nos juntan a los compañeros Gracias Pero vas a tener que rematar Nuestro trabajo Ya, ya Ve al rector principal Y con... Mira, ahora tengo un punto de habilidad ¿Por qué estoy haciendo esta misión? Sencillo Porque quería enseñaros Más habilidades de los personajes Sobre todo Esta Y la que tiene en la... Ahora aparte de tener la... ¿Eso qué es? Es... Complicado No creo que Ima merece llevarme este elemento Un lanzagranadas ¿Y la seguridad del reactor? Aquí todo Incluso la seguridad Se activa con el movimiento Pasar desapercibida Es la especialidad de la viuda Si tenemos sigilo Si tenemos sigilo Entonces ¿Puedo agarrarme ahí de alguna manera? ¡Eliminémoslos! ¡Lante caña! Otro menos Estoy intentando conseguir todos los puntos de... Habilidad de... La viuda negra Para poder... Hacer cosas como esta Vamos a encargarlos de ese tiro de aquí Ahí estamos Vale, no puedo salir de aquí Es que lo que tenía que hacer No era Vale, me pueden disparar hasta aquí Se han defendido Es una violencia Es imposible atravesar esa puerta sin usar un poco de invisibilidad No tiene sentido No tiene sentido si estos idiotas me están mirando Muchísimas gracias ¡Me siento hecho mierda! No estoy en plena forma Es que es lo único que puede hacer la viuda negra Es mantenerse Estoy quedando sin energía Ahora sé Chicos No miréis al rayo directamente Voy a apurarme un poco Es todo Es todo empezar en sentido Y traspasar la puerta No podrías destrozarla tú con un superlaser Sabes que no nos queda Me acaba de hacer traspasar la pared Vamos a empezar a hackear de una vez Hecho Bien hecho Este año me regalarás algo por navidad Lo pensaré Al menos te mandaré un ataque Vale No creo que vaya a conseguir su extención Detecto altos niveles de radiación inusual Dudas ya Eso no puede ser bueno ¡Demasiado fácil! ¡Avengers! Soy Ramos ¿Habéis llegado al reactor? Ya No olvidéis lo de la detección del movimiento ¿Vale? Entendido Esto está empeorando por momentos Vale No voy a utilizar el sigilo por ahora Porque Necesito Necesito Necesitar el sigilo para llegar hasta cierto punto ¿Verdad? Vamos a completar esta misión cuanto antes ¿Qué narices es eso? Es el reactor de elemento X Consta de cuatro mecanismos a prueba de fallos para proteger su interruptor principal Destruyanlos y podrán desconectar el reactor y extraer el elemento X del núcleo ¿Esto es cosa tuya, viuda? ¿Esto? No Lo bueno de Viuda Negra es que es un personaje que es bueno tanto a largo alcance como un cuerpo a cuerpo No como Iron Man que está más limitado ¿Cómo que debería haber hablado de esto? El siguiente está en otra planta Subo Jarvis, ¿cómo va la conexión? Segura Implantando Trojanos Como no me informes de lo que está pasando, cancelaré esta misión Tú y yo sabemos que soy la única persona que puede Confía Iron Man necesita una barra de energía para utilizar mis habilidades Viuda Negra tiene municiones Creo que Mientras que Iron Man tiene más habilidad en largo alcance Viuda Negra tiene más habilidad en cuerpo a cuerpo Y las balas no hacen tanto daño Enemigo de robando Adelante Ahí, ahí, ahí ha muerto Nadie puede esquivar las balas Que me cargue este, dice Un mecanismo menos Por arriba tiene más medidas de seguridad con detección de movimientos Se aconseja si gira ¿Qué no me dejaba cargarlo? Ah, que tiene escudos Vale Ah, mira Cuidado con los ojos Está bien, dos más Jarvis ¿Qué es exactamente el elemento X? Aún estoy intentando determinar su uso Vamos Vamos a cargarnos este que nos queda Te está empezando a gustar, ¿eh? ¿Y dónde es el que queda? Ah, ya está Digo, el indicador no me indica dónde A lo mejor Si busco mejor por aquí A lo mejor si subo arriba del todo Pues llego Ahí estás Dale Hecho Elemento X asegurado ¿Qué has metido en sus ordenadores? Un gusano Extrae dinero en pequeñas cantidades de todas sus cuentas en paraísos fiscales ¿Dólares americanos? Pensé que estabas poniendo atención, Tony Os estoy mandando una ubicación Nos veremos allí y yo os lo explicaré todo Ah, genial Y ya estamos Podría haber vendido la finca familiar y haberte lo prestado No era para mí Los fugados, ¿no? Los inhumanos que han... Yo conozco a algunos de ellos Porque los viste hace cinco años En la cubierta del Quimera ¿Inhumanos? Y todos a los que les destrozamos la vida Y con eso les estás pagando Y me ganó una fortuna con el Ley Day Y yo... ¿Querías jugar a ser Robin Hood? Era lo mínimo que podía hacer No, Nat Si hacer lo mínimo fuera una competición Os ganaría a todos ¿Te ha ayudado? ¿Con qué? Con la culpa No Pero al contaroslo Ahora me siento un poco menos inútil Pues incluyenos a la próxima Todavía tengo que ganar más experiencia para poder subir de nivel a Nat Y desbloquear el tercero Jarvis, ¿tienes alguna novedad sobre el elemento X o sobre su uso? Necesitaría un análisis en laboratorio para afirmarlo con certeza Por favor, traigan el elemento al contenedor de alta presión a bordo del Quimera Claro He desbloqueado... Un segundito He desbloqueado todo lo que necesitaba Dime que sí Últimos los preparativos de asalto para los Avengers Vale Creo que con esto vamos a dejar este vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo